El municipio saludable en estos momentos y también la parte de salvaguarda indígena están trayendo desde Villa Ángela, El Chaco, una población la cual ganó un concurso del rescate de las culturas de las poblaciones originarias y viene a compartirlo con la comunidad de Aguada Guzmán, donde hace poco tiempo el señor Gobernador y el señor Ministro de Educación y también el Ministro de Salud, están ellos todos participando en este rescate de la cultura y el cuidado de la salud de las poblaciones originarias. De ahí es que parte todo esto, digamos, por un concurso que esta gente presentó el año pasado en el Encuentro Nacional de Municipios de la Nación y el premio era un intercambio con una población en similares condiciones. Van a estar el día martes, van a compartir con la escuela, con los docentes, con los comisionados, digamos, con toda la población de ahí, van a estar visitando ellos, toda la cultura de ellos. Vienen siete personas, tres del municipio de Villángela, viene un médico, un agente sanitario y el delegado del municipio de allá. Y las coordinadoras por la región patagónica y también la parte de prensa del Ministerio de Salud de la Nación. Gracias. 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 Gracias.